Expresa como potencia única. Si yo te pongo 2 tercios elevado a 2 dividido 2 tercios elevado a menos 4 Esto es que está dividiendo y como tiene la misma base se pueden restar los exponentes. Esto sería 2 tercios elevado a 2 menos menos 4 que es 2 tercios elevado a 6. Una potencia única. Este que está más chulo 2 elevado a 5 por 2 elevado a menos 3 partido 2 elevado a menos 2. ¿Qué hago? 5 menos 3, 2 Y ahora si están dividiendo se restan los exponentes y queda 2 menos menos 2 2 elevado a 4 Otro, otro. Más chulo todavía 2 tercios más 1 elevado a 2 elevado a menos 3 3 por 1, 3 más 2, 5. Esto sería 5 tercios elevado a cuando está uno elevado a otro se multiplica menos 6 Le puedo dar la vuelta porque tiene exponente negativo y lo puedo dejar así Y ya solo queda un tipo 4 7 9 9 9 12 12 12 13 13 14